La revolución no se detiene nunca, siempre tiene que hacer, es la lucha de todos los días contra nosotros mismos, contra el egoísmo, contra las ambiciones desmedidas, contra la indiferencia, contra la hipocresía. La verdadera alegría es dar, pelear por los que tienen hambre, regar una planta, apartar una piedra en el camino. Formar parte de la revolución es no estar nunca al margen de lo que se necesita, abrir la ventana para que entre la luz, cerrar la puerta a la traición, que de todo lo malo será siempre lo peor. Aunque parezca hermoso, el pantano es traición. La revolución somos nosotros, porque nosotros somos México, porque nosotros somos nuestra América, una inmensa nación a la que dio Bolívar, la orientación eterna de unidad y de amor. Unir a nuestra América por la revolución que quiere para todos la justicia social. Mientras el campesino viva mal, es porque nuestro egoísmo es tan grande como nuestra pobreza. En toda nuestra América los campesinos viven mal, ellos nos dan de comer. Sus dedos son de trigo y de maíz, ven a ser al becerrito y comen mal y viven mal. Nuestro egoísmo es del tamaño de su pobreza. Hidalgo y Morelos, Madero y Zapata, Aquiles Cerdán y Flores Magón, murieron por dar vida a los que casi no la tienen. Porque nuestro egoísmo es del tamaño de su pobreza, de los huesos de los mártires. Una tarde de verano, después de la lluvia, siempre hay una mata de maíz que nos dice, ¿por qué de todas nosotras solamente unas cuantas se quedan aquí? Quiero con todo el alma que algún día estas palabras nos sigan escribiéndose. Espero que les haya gustado el poema titulado 20 de noviembre, del escritor, poeta, museógrafo y político mexicano Carlos Pellicer. Esto con motivo al aniversario de la Revolución Mexicana. Regálenme un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo.